Ya se acabó todo el cariño que sentía Por mí se terminó La fui perdiendo sin saber una razón Ya se marechó Con ella lleva todo mi amor No habrá rucor No puedo odiarla si me ha dado Tanto amor No puedo odiar a la mujer Que me entregó su corazón sin condición Que se entregaba en cuerpo y alma Y me enseñó lo que es amor No puedo odiar a la mujer No puedo odiarla Me lo grita el corazón Y es que la quiero Y por más lejos que se vaya No puedo odiarla No puedo odiarla Que se entregaba en cuerpo y alma Y me enseñó lo que es amor No puedo odiar No puedo odiar a la mujer No puedo odiarla Me lo grita el corazón Y es que la quiero Y por más lejos que se vaya No puedo odiarla No puedo odiar o la vida Que me hayan Y no puedo odiarla No puedo odiarla ¿Qué puede ser que tú te vayas sin mí? Dejando una herida que mata mi vida y yo solo aquí ¿Qué puede ser que sea mío el error? ¿Por qué te marchas dejando solo a mi corazón? Vuelve, regresa amor Regresa pronto a mi lado que estoy desvelado y ya no puedo más Vuelve, ven por favor Pensé más mi vida que aquí en mi vida duele cada día más Y si no regresas pronto a mi lado me vas a matar Música ¿Qué puede ser que tú te vayas sin mí? Dejando una herida que mata mi vida y yo solo aquí ¿Qué puede ser que sea mío el error? ¿Por qué te marchas dejando solo a mi corazón? Vuelve, regresa amor Regresa pronto a mi lado que estoy desvelado y ya no puedo más Vuelve, regresa amor Regresa pronto a mi lado que estoy desvelado y ya no puedo más Vuelve, ven por favor Pensé más mi vida que aquí en mi vida duele cada día más Y si no regresas pronto a mi lado me vas a matar Música 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 Cuando empecé a quererla Nunca me imaginé llegar a estar tan presente Vivir por más de un momento en su mente El tiempo fue mi enemigo y comencé a perder su amor Sus besos eran tan fríos Presentí que llegaría un adiós para los dos Que no hay manera de perder su amor Que triste de que se aleja Si dañarla nunca fue mi intención Que no hay manera de perder su amor Es una pena perderla cuando sigue y vive mi corazón Y aunque pudiera volver a enamorarla Prefiero dejarla Tal vez el tiempo se vuelva mi amigo y me ayude a olvidarla Música El tiempo fue mi enemigo y comencé a perder su amor Sus besos eran tan fríos Sus besos eran tan fríos Presentí que llegaría un adiós para los dos Música Que no hay manera de perder su amor Música Es una pena perderla Es una pena perderla cuando sigue y vive mi corazón Música Y aunque pudiera volver a enamorarla Prefiero dejarla Música Tal vez el tiempo se vuelva mi amigo y me ayude a olvidarla Música 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 Hoy que te encuentras tan sola, tendrás que llorar Porque tú destrozaste mi alma, y ahora tendrás que pagar Te entregué lo mejor de mi vida, y me hiciste una herida que no quieres sanar Sufrirás por el daño que hiciste, queriendo a mi regresar Pero vas a llorar en tu noche más triste, y tendrás que pagar todo el daño que hiciste Pero vas a llorar cuando te sientas sola, sentirás el dolor que estoy sintiendo ahora Volverás y no me encontrarás, y ese día llorarás Te entregué lo mejor de mi vida, y me hiciste una herida que no quieres sanar Sufrirás por el daño que hiciste, queriendo a mi regresar Pero vas a llorar en tu noche más triste, y tendrás que pagar todo el daño que hiciste Pero vas a llorar cuando te sientas sola, sentirás el dolor que estoy sintiendo ahora Volverás y no me encontrarás, y ese día llorarás Música Como quieren que me olvide de ella Si por ella pude volar hasta el cielo Tocar una nube o una estrella con ella Si tan solo pudiera ya verlo que lloro Tal vez entendería que mi corazón No se ha recuperado del todo Y que sigue sufriendo porque ella sigue pensando en otro Y me refugio en mi soledad Mientras me dicen que la debo olvidar Y sigo llorando y no la quiero olvidar Me estoy desesperando en esta soledad No encuentro la salida, ya no puedo más Y todos me dicen que la debo olvidar Y sigo llorando y no la quiero olvidar Me estoy desesperando en esta soledad No encuentro la salida, ya no puedo más Y todos me dicen que me debo olvidar de ella Si tan solo pudiera ya verlo que lloro Tal vez entendería que mi corazón No se ha recuperado del todo Y que sigue sufriendo porque ella sigue pensando en otro Y me refugio en mi soledad Y me refugio en mi soledad Mientras me dicen que la debo olvidar Y sigo llorando y no la quiero olvidar Estoy desesperando en esta soledad No encuentro la salida, ya no puedo más Y todos me dicen que la debo olvidar Y sigo llorando y no la quiero olvidar Estoy desesperando en esta soledad No encuentro la salida, ya no puedo más Y todos me dicen que la debo olvidar Y sigo llorando y no la quiero olvidar Y sigo llorando y no la quiero olvidar Estoy desesperando en esta soledad No encuentro la salida, ya no puedo más Y todos me dicen que la debo olvidar De ella No encuentro la salida, ya no puedo más Que vengan botellas para olvidarnos de ellas Aquí somos hermanos, todos del mismo dolor Que de raro tiene que me miren tomando Que de raro tiene si hay muchos como yo Si por mal de amores me la paso tomando Que de raro tiene que me embriague por su amor Yo con todo el alma le entregué mi cariño A una que es muy linda y que por otro me dejó Y desde ese día me refugió en la cantina Compartiendo mis penas con otros igual que yo Que vengan botellas para olvidarnos de ellas Aquí somos hermanos, todos del mismo dolor Si por las traiciones las cantinas están llenas De hombres que por penas se refugian en alcohol Que vengan botellas hasta que nos amanezca Sigamos brindando por las penas y el dolor Pero si volviera la estrecha haría en mis brazos Que de raro tiene que perdone por amor Yo con todo el alma le entregué mi cariño A una que es muy linda y que por otro me dejó Y desde ese día me refugió en la cantina Compartiendo mis penas con otros igual que yo Que vengan botellas para olvidarnos de ellas Aquí somos hermanos, todos del mismo dolor Si por las traiciones las cantinas están llenas De hombres que por penas se refugian en alcohol Que vengan botellas hasta que nos amanezca Sigamos brindando por las penas y el dolor Pero si volviera la estrecha haría en mis brazos Que de raro tiene que perdone por amor ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! Déjame quererte, quiero amarte como nadie te amó Quiero tenerte en mis brazos y cuidarte siempre, siempre, siempre Déjame tomarte de la mano, quiero caminar contigo y contarte de mis sueños Y que vivas en ellos siempre, siempre No tengo otra cosa que te pueda dar que mi vida De un mundo lleno de fantasías, lleno de aventuras y de cosas bonitas Solo quédeme, quédeme, quédeme y te daré mi corazón y mi vida Solo quédeme, 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 te curaré y me curarán las heridas Solo quédeme, quédeme, quédeme y te daré mi corazón y mi vida Solo quédeme, 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 te curaré y me curarán las heridas Si me quieres te prometo estaré toda la vida contigo Déjame tomarte de la mano, quiero caminar contigo y contarte de mis sueños Y que vivas en ellos siempre, siempre No tengo otra cosa que te pueda dar que mi vida De un mundo lleno de fantasías, lleno de aventuras y de cosas bonitas Solo quédeme, quédeme, quédeme y te daré mi corazón sin heridas Solo quédeme, 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 te curaré y me curarán las heridas Solo quédeme, quédeme, quédeme y te daré mi corazón sin heridas Solo quédeme, 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 te curaré y me curarán las heridas Si me quieres te prometo estaré toda la vida contigo Estoy dispuesto a darlo todo Amor, perdón y olvido Y aunque estoy alto el precio pagaré para que vuelvas conmigo Yo siempre te di que mi vida es lo mejor jamás te hice sufrir Porque si te entregué mi corazón hoy me haces una herida y me das ese dolor Tal vez jamás se vio de ser así, darlo todo sin pedirte nada cambió y me creí de tu falso amor Por eso hoy estoy pagando un alto precio por mi error Yo estoy llorando lágrimas que no me ayudan a olvidar No encuentro quien llene el vacío que quedó en mi soledad Yo estoy llorando lágrimas que solo me hacen recordar Que me haces falta y que no puedo vivir Y si tú no estás estoy dispuesto a darlo todo Amor, perdón y olvido Y aunque es muy alto el precio pagaré para que vuelvas conmigo Tal vez jamás se vio de ser así, darlo todo sin pedirte nada cambió y me creí de tu falso amor Por eso hoy estoy pagando un alto precio por mi error Yo estoy llorando lágrimas que no me ayudan a olvidar No encuentro quien llene el vacío que quedó en mi soledad Yo estoy llorando lágrimas que solo me hacen recordar Que me haces falta y que no puedo vivir Y si tú no estás estoy dispuesto a darlo todo Amor, perdón y olvido Y aunque es muy alto el precio pagaré para que vuelvas conmigo Amor, perdón y olvido No puedo creer que te quieras ir Después de entregarte lo mejor de mí Esto me sorprende y me duele más que a ti Pues me dices que ya no me quieres y que no soportas estar junto a mí Sé que sufriré y te extrañaré Será dura la caída pero la soportaré Quiero detenerte pero no lo voy a hacer Y lo siento por ti porque no me verás arrastrarme a tus pies No te voy a rogar Y no esperes que vaya corriendo al tratar de evitar Que te vayas y busques caricias en otro lugar Porque sé que al besar a tus labios me vas a extrañar No te voy a olvidar No te voy a rogar No te voy a rogar Y no esperes que no te voy a olvidar Y no esperes que vaya corriendo al tratar de evitar Que te vayas y busques caricias en otro lugar Porque sé que al besar a tus labios me vas a extrañar No te voy a rogar Aunque duela yo sé que muy pronto te voy a olvidar Pero tú estarás arrepentida y querrás regresar Y sabrás que no existe el perdón menos dar marcha atrás No te voy a dudar No te voy a rogar No te voy a rogar Cada día que pasa Crece más mi amor por ti Y me aferro a la esperanza De tenerte aquí Debo ilusionarme Pero no lo puedo evitar Mi intención no era enamorarme Pero estar de ya Porque te amo como nunca he amado Me doy cuenta que me he enamorado Eternamente Eternamente enamorado de ti Ya no puedo fingir Ya no puedo fingir Y te voy a decir Cuánto te amo Eternamente enamorado de ti Una historia feliz Si me dejas que me dejas vivir No puedo evitar No puedo evitar No puedo evitar Mi intención no era enamorarme Eternamente enamorarme Eternamente enamorarme Y así Una historia feliz Una historia feliz Si me dejas vivir Siempre a tu lado Y eternamente enamorarme 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 Soy un principiante En las fosas del amor He tenido mil amantes Y la experiencia va a mi favor Pero ahora que llegaste Aprendí otra lección Porque esto que siento por ti Es mucho más que amor Es más que amor Más que una siempre ilusión Es un sentimiento nuevo Que jamás había sentido yo Es más que amor Porque no cabe en mi corazón A pesar que no tengo nada Quisiera darte lo mejor Es más que amor Me enseñaste a amar De una manera diferente Me llegaste al corazón Y te clavaste en mi mente Pero ahora que llegaste Aprendí otra lección Porque esto que siento por ti Es mucho más que amor Es más que amor, es una simple ilusión, es un sentimiento nuevo que jamás había sentido yo Es más que amor, porque no cabe en mi corazón, a pesar que no tengo nada quisiera darte lo mejor Es más que amor, es una simple ilusión, es un sentimiento nuevo que jamás había sentido yo Es más que amor, porque no cabe en mi corazón, a pesar que no tengo nada quisiera darte lo mejor Es más que amor Dime por qué dejaste que me enamorara de ti Cuánto tiempo estuviste entre mis brazos, que ya me sentía el dueño de tu amor Junto a mí caminabas paso a paso, creando grandes sueños entre los dos Eras el sentido exacto de mi vida, y jamás llegué a pensar que te mancharía Dime por qué dejaste que me enamorara de ti Si no encontraste lo que buscabas en mí Dime por qué fingiste que me amabas, te juro que yo no me lo esperaba Dime por qué después de tanto me haces sufrir Tan solo un beso bastaba para hacerme feliz Dime si te encontraste otro cariño, entenderé si no eras mi destino Dime por qué Junto a mí caminabas paso a paso, creando grandes sueños entre los dos Eres el sentido exacto de mi vida, y jamás llegué a pensar que te mancharía Dime por qué dejaste que me enamorara de ti Si no encontraste lo que buscabas en mí Dime por qué fingiste que me amabas, te juro que yo no me lo esperaba Dime por qué después de tanto me haces sufrir Tan solo un beso bastaba para hacerme feliz Dime si te encontraste otro cariño, entenderé si no eras mi destino Dime por qué Dime por qué Dime por qué Gracias.